La Orquesta Sinfónica Infantil de Maracay se presentó este viernes en las instalaciones del Teatro de la Ópera de Maracay. Bajo la tutela del maestro Freddy Pérez, 120 niños aragüeños interpretaron ocho piezas musicales, entre las cuales resaltan el himno de la alegría, la gran puerta de Kiev, Aleluya, Gipsy y Venezuela. Tocando música popular y académica del repertorio de orquesta sinfónica que usa el sistema de orquesta. Los invitamos a que pertenezcan a nuestra familia, a nuestra hermosa familia. Esto no es un hobby, como todo el mundo dice, esto es un estilo de vida, entonces los invitamos a que sean parte de nosotros. En el evento que congregó a familias de la entidad, también participaron los niños del sistema de orquestas Núcleo Arsenal de Mario Briseño Iragorri, quienes realizaron un homenaje a las madres por su día. Estoy emocionada, esta es mi segunda vida en el teatro, bueno cuando estoy tocando, y le mando saludos a la gente que me quiere. Bien, me siento muy feliz de estar aquí, porque yo sé que hay niños afuera que desean estar aquí, no están. Y quiero invitar a todos los niños a que estudien música y vean lo hermosa que es esta arte. El evento formó parte de la Programación Artística Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, impulsado por la Fundación Musical Simón Bolívar y el Gobierno Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!